¡Girito que se acaba! La adición y que llaman... ...el genuino folclor de nuestra universidad... ¡A la vuelta! Un girito... ...a ver cómo zapatea... ...el genuino... ¡Sigue la vuelta grande! Otro zapaterito... ¡Girito que se va! ¡Girito que se va! ¡Eso es! ¡Claza! Y el Girito... ¡Vamos con la luz, Service! ¡La venta, Profe! Garanteale... ...a la Walsh, Universitario... Otro zapateito Un poquito más Dice que se va, que se va, que se va A la vuelta grande Un poquito más reloj, el bandoneo mayor de Pizarre ¡Gracias Nori, dale! ¡Bienvenida Nori a camisa! ¡A la vuelta! ¡Otra vez! ¡Bienvenida Nori a camisa! ¡Gracias Nori a camisa! ¡Escondido de cuatro esquinas la bailarina quiere danzar! ¡El mozo que la corteja si ella se esconde la va a encontrar! ¡El mozo que la corteja si ella se esconde la va a encontrar! ¡A la vuelta! ¡Como el amor vueltas dará! ¡Si es para vos la esperará! ¡Se esconden las muchachas! ¡El mozo que la corteja si ella se esconde la va a encontrar! ¡Dónde estará ya se escondió! ¡Dónde se fue que nadie la vio! ¡Ellas buscan! ¡Se han escondido los muchachos! ¡Al otro lado! ¡El zarandear la devolvió! ¡Se va, se va! ¡Lucha por un descuido! ¡El escondido ya terminó! ¡Qué lindo que han bailado! ¡Qué lindo que han bailado! ¡Tení esos 20 años de vida! ¡Bravo! ¡Y nada bailarina se va a escapar! ¡El encanto de su sonrisa te va llevando hacia otro lugar! ¡El encanto de su sonrisa te va llevando hacia otro lugar! ¡A la vuelta! ¡Si se te va, no volverá! ¡Con tus escuelas, marcale el compás! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A la vuelta! ¡Si te miró, te cautivó! ¡Ahora de nuevo ya se te escondió! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡El zarandear la devolvió! ¡Lucha por un descuido! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!